Música Los 12 consejeros ciudadanos, 6 propietarios y 6 suplentes que integrarán el Consejo General de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral tendrán cargos honoríficos y percibirán una dieta, pero no formarán parte de la estructura administrativa del árbitro electoral El vocal de la Junta Local Ejecutiva del INE Veracruz, Josué Cervantes Martínez, dijo que los próximos consejeros ciudadanos serán designados para dos periodos electorales federales consecutivos y con la posibilidad de una reelección para un tercer proceso comercial que dependerá del desempeño que tengan La convocatoria para la elección de los nuevos consejeros ciudadanos estará abierta hasta el 12 de junio pero insistió que no se trata de una oferta de trabajo, sino de la integración de un organismo temporal No se trata de una oferta de trabajo, de una oferta laboral Quien está interesado o interesada puede tener su propia tarea, dedicarse a alguna u otra situación porque no es que vaya a trabajar para el INE, sino que se trata de ciudadanas, de ciudadanos con algún reconocimiento, con algún prestigio, con trabajo de organización trabajo de... para promover, para fomentar la mejora de la comunidad, de la localidad Se prevé que para finales de septiembre quede instalado el nuevo Consejo General del INE Veracruz Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias